bueno hoy les quiero hablar de muchas cosas quiero continuar con lo de negocios pero antes de hablar de eso quiero contarles por qué para mí es muy importante y por qué me gusta tanto hacer este tipo de vídeos bueno hoy como como cosa rara aquí en canadá bueno no sé en todo canadá pero aquí en esta provincia de québec donde yo vivo el clima es algo muy raro hace un par de días estaba haciendo una temperatura como 5 o 6 que creímos que ya la primavera se instalaba que ya podíamos sacar las pantalonetas guardar las chaquetas mejor dicho nos acostamos a dormir nos levantamos por la mañana menos 20 algo menos 21 menos 22 y yo como que oh my god a sacar la chaqueta a sacar todo mejor dicho hoy está lloviendo estamos a 3 algo esta noche vuelve y baja la temperatura y mañana anuncian un poco de nieve entonces aquí la temperatura mejor dicho está loca porque para mí es importante hacer este tipo de vídeos porque me gusta tanto porque esto para mí es como una terapia es una instrucción introspección eso que me da mucho para pensar sobre lo que estoy haciendo como lo estoy haciendo me explico en el vídeo de la semana pasada les contaba de lo bueno que hicimos con el restaurante esta semana tuvimos como la preubertura y fue genial es todo está muy bien yo creo que vamos a vamos a darle trabajo yo creo que al doble de lo que teníamos en el local con estaba en el local chiquito entonces fue una muy buena decisión pero cuando me puse a pensar cuando escuché el vídeo ya editado ya estaba en youtube que me puse a escuchar el vídeo de la semana pasada me puse a pensar sobre mi empresa de producción de vídeo y pues la verdad gracias a dios si me está yendo bien estoy eligiendo mis contratos y todo eso pero escuchándome en ese vídeo me di cuenta de que me hace falta hambre que me hace falta pasar a otro nivel que no me puedo quedar ahí confortable con lo que ya tengo que tengo que seguir 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 entonces eso me lleva a una reestructuración de lo que es la empresa de producción de vídeo bueno aquí justamente estoy preparando el montaje lo que es el vídeo y volviendo un poco ese tema de la introspección haciendo este vídeo o sea haciendo el montaje de lo que ya grabé como ya lo mencioné yo no tengo planes de cómo hago los blogs de que voy a hablar eso es realmente prendo la cámara y comienzo a hablar y es lo que me sale entonces estaba haciendo de esto y me estoy dando cuenta y esto dice al principio de semana y me estoy dando cuenta de que esto de la reestructuración va muy en serio lo primero que hice fue organizar mi oficina completamente diferente cambiamos todo el lado votamos muchas cosas que no se necesitaba que teníamos ahí guardado por si acaso entonces nos dio más espacio nos da más libertad y da como ese sentimiento no querer trabajar de estar bien donde uno está trabajando eso me gustó mucho eso fue la primera etapa la segunda etapa estoy ya haciendo lo que es el montaje de un sitio web lo vamos a cambiar completamente estamos estoy trabajando en él y muy pronto muy pronto lo pondré en línea con todo lo que va a ser los nuevos servicios la tarificación cambio entonces ahí vemos un poco pues lo que es lo que es lo que va a ser el sitio quise poner los precios quise poner todo así la gente ya sabe va a la fija no tenemos que perder tiempo de que no sabes si tienes el presupuesto o no es lo otro o sea ahí están los servicios que ofrezco cuánto vale cuánto te ofrezco y no impierde entonces eso es una de las cosas que yo quería hacer porque muchas veces he pasado hasta una hora hablando con posibles clientes y al final de cuentas personas que tienen el que no tienen el presupuesto o bueno y miles de razones entonces para no perder ese tiempo que es precioso pues pongo los precios este es el vídeo esto es el servicio que te ofrezco te conviene bien llámame si no te conviene pues no hay problema entonces eso es una cosa diversión y puse muy diverso que diversifique creo que se dice diversifique mucho lo que yo hacía cambie todo eso para justamente llegar a otra clientela entonces esto va en serio y me gusta vamos a ver en los próximos meses del resultado si si funciona o no porque porque es que no todas las empresas no todos los organismos tienen el presupuesto para pagar un tipo de este servicio que yo ofrezco yo ofrezco un servicio muy completo donde estoy muy disponible donde no estoy calculando las horas de grabación los equipos y todo eso ya eso a muchas personas les gusta porque les quita un estrés muy grande de encima el hecho de que no estoy ahí como bueno ya se te va a acabar la hora te va a cobrar más y eso no yo hago un presupuesto general y si ya no se excedemos por equis razón pues ya negociamos otra vez la tarifa entonces está muy bien pero si yo me si yo quiero trabajar yo solo entonces si yo quiero emplear a más personas pues tengo que cambiar mi plan de mi plan de negocios porque no me funciona entonces en esas estoy ahora o sea de por eso es que les quiero decirte porque para mí es importante estos este tipo de vídeo porque me pone a pensar me hace reflexionar y me hace dar cuenta de que un plan de negocios bien hecho es muy importante ya lo había dicho yo con esta empresa no hice plan de negocio porque yo ya sabía más o menos para dónde iba pero es importante tener un plan de negocios porque ese es como tu testigo de que si estás alcanzando tus metas y que si estás llevando tu empresa donde la quieres llevar entonces ahí me dormí un poco porque pues me sentí muy confortable con lo que tenía y eso pero si yo quisiera emplear a más personas pues voy a estar muy limitado porque porque si yo estoy cobrando también por mi arte por lo que yo hago entonces ahí voy a tener que cambiar mi servicio voy a tener que dar un servicio quizás más barato pero entonces voy a no lo voy a pulir tanto le voy a quitar tiempo y cosas así para alcanzar otro mercado y voy a buscar hasta que me sienta confortable yo ya sé que es lo que no me gusta y eso lo voy a lo voy a descartar completamente pero hay muchas cosas que yo no he ensayado que quisiera ensayar entonces por eso voy a voy a cambiar completamente mis tarifas voy a cambiar completamente la estructura de la empresa para justamente ir a buscar un mercado más grande que me permita ir a buscar más personas para que trabajen para mí y pasar la empresa a otro nivel entonces es muy importante plan de negocios una estructura hacia dónde vas es muy importante para mí estos vídeos si a ti te sirve si algún consejo que yo algún momento de te puede servir lo de los cursos de francés te ayuda genial para mí es un bonus pero para mí esto es una terapia para mí esto es realmente o sea a cada vez que yo hablo muchas veces lo hago inconscientemente yo no tengo un planning de lo que estoy haciendo como vídeo y no me enfocado en un tema x porque eso yo no quería hacer eso no me quiero enfocar en algo precisamente y buscar como ese nicho porque me gusta hablar de todo yo soy así me gusta hablar con la gente me gusta compartir lo que sé lo que ha aprendido y todo ese tipo de cosas muchas veces con cuando el grupo de quiero vivir en canadá ahí hicimos unas entrevistas muy muy bacanas con personas que ya están aquí que pasaron por todo ese proceso y ahí están disponibles cada vez que tenemos una información la compartimos quiero seguir compartiendo quiero seguir haciendo las entrevistas quiero seguir en ese cuento entonces a las personas están ahí y hacer este tipo de vídeos pues me divierte porque me gusta me enseña porque me hace pensar quién soy para dónde voy qué es lo que tengo que hacer lo que tengo que cambiar para mejorar entonces ya estoy llegando al lugar del rodaje hoy yo voy a terminar con esos contratos que me quedan y apenas acabe no yo creo que la reestructuración ya está en curso sino que tengo que terminar estos contractos para respetar pues lo que ya me he comprometido y más adelante pues ya comenzar a ofrecer los nuevos servicios y mirar hacia dónde es que tengo que ir y y y y y y y